hola cómo están mis amigos bordadores mis amigas bordadoras esta semana traje una guarda que es ideal para toallas toallones sábanas o alguna cosa de esas que a ustedes siempre les gusta hacer fíjense que es muy sencilla porque es casi todo punto cruz después tiene el borde no pero mire son piquitos que hacemos primero de 4 4 seguidos no dejamos intermedios si hacemos estos piquitos de 4 y 4 en punto cruz luego hacemos de un lado después tomamos del punto cruz más digamos lo más profundo del pico contamos 10 y hacemos el mismo del otro lado luego vamos a ver lo de las flores internas fíjense yo hice acá toda la guarda de arriba ahora estoy haciendo conté desde aquí conté 10 y en el número 11 hice el primer punto cruz como estos son solo punto cruz entonces vamos a hacerlos uno por uno si porque en realidad esperen que enfoco un poquito mejor porque no se está viendo bueno una vez que hicimos los dos bordes digamos como hablamos hoy el borde y el borde en espejo empezamos a bordar ahora sí con punto español con con asteriscos las crucecitas que luego van a ser las florcitas y como lo hacemos hacemos uno sobre una un borde y el otro sobre el borde siguiente entonces para empezar ahora vamos a terminar esta vamos a terminar esta que me faltan estos dos puntos y luego fíjense que para comenzarla contamos desde el piquito contamos 1 2 3 y al cuarto hacemos el primer asterisco estos asterisco son 3 y van uno por medio van uno por medio hacia arriba y van uno por medio hacia el costado ahora estoy haciendo los del costado como ustedes saben hacemos primero una cruz luego cortamos con un punto perpendicular y luego cerramos con un punto horizontal así hacemos todos nuestros asteriscos bien ahora vamos al del otro lado y luego vamos a hacer el siguiente que es que va a ir sobre el otro extremo las guardas las guardas van así una las perdón las futuras flores que son estas van así van una sobre un margen y otra sobre otro este yo lo voy a hacer totalmente blanco bien una vez que tenemos todas las florcitas unidas como ustedes ya saben que es lo más sencillo vamos a empezar a trabajar en las en los puntos cruz lo que tenemos que hacer fíjense es hacer como un ajuste donde es la intersección de los dos hilos nosotros lo que hacemos es ajustar ese punto de cruz y le queda como una como un queda realmente como una sujeción que sostiene y contiene al punto cruz esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la guarda y en ambas caras vamos a hacer la sujeción en todos y va a quedar como un borde no tan simple como sería el punto cruz sino que tiene una vueltita más de rosca y queda además más firme porque esto es algo que seguramente vamos a lavar más de una vez entonces tienen que quedar todos los puntos muy bien tomados así que entonces hacemos hasta el final el punto cruz reforzado y luego vamos a hacer los bordes de la guarda por ahora seguimos haciendo la sujeción en ambos márgenes de la guarda bueno así quedó entonces terminado fíjense el borde de un lado y de otro y las florcitas del medio por supuesto que ustedes si quieren pueden hacerlo más tupido ponerle más flores ponerle molinetes u otra cosa a mi me pareció que era una guarda sencilla y bonita para lo que les dije hoy cuando comenzamos a trabajar bueno si les gustó me dan un like si no se suscribieron háganlo y nos vemos entonces la próxima semana con otro proyecto similar trabajando siempre con bordado español muchas gracias